No puedo pasar a mí, la alegría me dejó Todas las que se me domina, ni ya es mucho más que el sol Eres todo lo que le pide, te lo pongo en tu brazo Y estés medio aquí, mas ya no puedo ser lo mejor Y si las cosas no están perfectas, no me sentaré esperando a tanto suceder Quiero que me enseñe a vivir, que es saber que existo para ti Voy a tener las llaves de mi amor, mi futuro y mi pasión Y como tú digas que voy a vivir, sé que pronto irá Brilla Jesús No puedo pasar a mí, la alegría me dejó Todas las que se me domina, brillas mucho más que el sol Eres todo lo que le pide, te lo pongo en tu brazo Todas las que se me remguen Mediciado a mí, la alegría me dejó Oh 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 Gracias.